No nos adelantemos, ya sabemos, tengamos por cierto, que lo que nosotros hagamos al respecto, la sala constitucional, la sala, la sala constitucional va a decir que eso no va a decir que estamos en desacato. Ahora mira, es bueno que sepa que el fulano desacato, el fulano desacato, y no es solamente por el hecho de los magistrados de Amazonas que ya se desacato, el desacato es porque no queremos cumplir con la modificación arbitraria, y porque no queremos cumplir con la genicentencia obligatoria de la constitución que ha dictado el tema. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Incluso a riesgo de que se diga, ¿para qué sirve la asamblea? La asamblea sirve para seguir cumpliendo con su vez, no obstante que un gobierno que no es democracia cree que es la que nosotros no lo hagan. Pero una de las promesas que usted hizo, precisamente, que hemos salido durante seis meses, y fue una de las promesas electorales para que el fulano votó por ciento doce diputados. Yo lo que dije, que lo voy a recordar textualmente. Yo dije, y por cierto, no es un copyright mío, ni ninguna idea original, porque yo lo que dije fue, repetir la promesa de campaña, el historial que hicimos los oposentarios. Dijimos, en primer lugar, que íbamos a recuperar el rol de la asamblea como poder autónomo para liberar el dólar y la vacuna. Lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a aprobar una ley de amnistía para la liberación de los precios políticos y el regreso de los exiliados. Lo hemos hecho. Y dijimos que dentro del lapso de seis meses, por ejemplo, tras el acta del interés, que dentro del lapso de seis meses íbamos a proponer salidas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales para la asociación de este gobierno y que eso lo íbamos a proponer dentro del lapso de seis meses. No lo propusimos a los seis meses, lo propusimos en un lapso de tres meses. Propusimos el referéndum dentro de esos tres meses que el gobierno, como sabemos, ha tratado de sustituir. Y propusimos la enmienda constitucional, que la aprobamos en primera decisión y que ya el gobierno se nos puede decir que no la iba a aprobar o que no aplicaba para este periodo. O sea, que nosotros lo primos lo que ofrecemos. Claro, ya sabemos que es lo que quiere el gobierno. Lo que va a hacer es que nosotros procedamos a la designación. Es decir, que como estamos intentando sacar esa designación global, en consecuencia declaran la omisión legislativa para designarlo directamente en la Suprema Justicia, ya intentaron colocarnos en la situación de no decisión porque el Poder Moral Constitucional no propuso a nadie, no obstante que nosotros lo vamos para que el Poder Moral Constitucional propusiera o postular a la justicia. Por lo tanto, si ya vamos a coger dos... Hasta ahora no puedo anticipar, no puedo anticiparme en una agenda que es cuando es un gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!